Está muy concentrado en cajones, el alazán ya quiere correr, macho y castro agarrado a sus cines, saben que su brinco trae poder, en sateo tronaron las puertas, se les peló el payaso otra vez. ¿Qué les puedo decir del payaso, que no hayan escuchado de él, el potrillo que nadie seguía, de repente cambió su nivel, en Jalisco agarró bien el cuido, que le dio cuadra San Rafael. Tres carreras ganó allá en su tierra, y nadie se le pudo acercar, su dueño el señor Cano Rodríguez, a Chihuahua lo quiso mandar, llegó sin conocerlo la gente, y hoy su fama es internacional. Antes del maturí, piénsate vos, dos carreras para aclimatarse, algo tiene la arena en Chihuahua, pues sus patas llevaba en el aire, de qué planeta viene el payaso, esos tiempos no los ha hecho nadie. No le importaba el grado al payaso, menos el nombre de su rival, fue arrasando con todo a su paso, para poder jugar la final, llegó para quedarse en la historia, y eso nadie me lo va a negar. Areté, Forastero y Arcángel, Morralito y la Emperatriz, todos ellos buscaban corona, para ser el mejor del país, pero ya la traía el payaso, desde que jugó su primer hit. Buen equipo se formó en Chihuahua, la Morita y San Rafael, agradece el chato Rodríguez, que al payaso trajeran al 100, el 4 algo en las manos del niño, hay tumbó nomás a 106. Hasta pronto, les dice el payaso, su corona se encuentra en Jalisco, que vuelva a escuchar muy bien la historia, el que quiera quitarle su invicto, es el más ligero de los tiempos, que en México haya corrido. Anda quebrando fuerte las puertas, un caballo en el valle de Texas, no compra ya tenía una consigna, un viejito fue el que hizo la venta, pa' correrlo les pasó una clave, solo ensillenlo y suelten la rienda. Pasó a ser del señor Jorge Garza, con el nombre del mal buscado, tres carreras ganó en las palmas, y a la cuadra un tron lo llevaron, tenían que jugar un compromiso, muy ligero venía al contrario. Eran 250 yardas, para jugarse allá en las palmas. El año de México, el año de México, el año de México, el año de México, se llama... ¡Mira! 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 Lo que es el año de México, el año de México. ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 No descansan Josecito y Michael Porque les hicieron la revancha Adrián ya prepara el mal buscado Sabe que la lista va a ser larga No estaba equivocado el viejo La en caballo pa' acabar este cuadra Ya están adentro señores Que hoy entro la de los cajones Vienen abriendo la pista Que nervios de ajustadores Que asuman a ver los aviones Que ligero se ven a la vista Viendo chaparro y ligero Los pulmones de acero Caballo de mucho respeto Pero no llevan a Sonocchi A ese caballo tan dócil Que se ha echado muchos a la lista Dueño Chico Domínguez Que metía su primera abierta Saliendo muy mal en la meta Caballo Herrera, su compadre Le dijo no vas a rajarte El caballo El caballo ¡Adiós!